A su parecer no está dando el ancho. Bueno, la operatividad le corresponde a Gerardo. Obviamente, yo, en mi propio trabajo, de alguna forma me obliga a la necesidad de que esto funcione mejor. Pues también a veces están los operativos, pero pues claro que tendremos que hacer evaluaciones, pedir cuentas. Gerardo tiene el apoyo del alcalde, del servidor, sin embargo, bueno, seguramente va a haber una revisión de resultados antes que se acabe el año, por lo menos antes de las fiestas fuertes de diciembre. Y ahí estarán determinando si hay cambios o no. Ya veremos quién está funcionando o no, o qué habrá que hacer, ¿no? Y ahí determinarán si habrá cambios o no. Pues a lo mejor sí, o en enero, no sé, pero esto es de resultados. Yo me incluyo, yo si no veo resultados, pues yo seré el primero que me tendría que ir. ¿Y usted cree que está dando resultados usted, ingeniero? Pues mira, con lo que tenemos y con lo que recibimos, pues aunque la gente dice que ya no quiere saber de estadística y de números, pues la única manera de medir es así. Hay maneras de... ¿Pero usted sí ha funcionado? Es que a mí no me toca evaluarme a mí mismo. ¿Pero de acuerdo a las acciones, a los...? Mira, yo te recomendaría lo siguiente. Vete, por ejemplo, a Los Reyes, en donde se robaban dos negocios por semana, dos casas por semana, y ahorita el robo está en cero. El líder de Colornos de Los Reyes vino el viernes. Entonces, pues agradecer que seguimos ahí, que no hay robos y que todo está tranquilo. ¿Entonces usted considera que sí, con ese trabajo que usted está realizando? También vienen colonias en que nos dicen, oiga, pues aquí están robando una casa cada ocho días en la ganadera, o hay balazos y demás. ¿Hará un autoexamen, evaluación, y en diciembre usted estará determinando si dio el ancho y no, y también poner, digamos, en la mesa su renuncia? Yo no tengo inconveniente de hacerlo. Sin embargo, te digo, trabajamos con lo que tenemos. Si algo tengo y he tenido en mis cargos, es la honestidad. A mí nadie me señalará de son esto de poco. Pero ya sabían desde antes de llegar, ¿no?, cómo estaba la situación al interior y al exterior, porque esta es la primera oferta que hace el Ricardo Ortiz cuando es candidato sobre la seguridad, ¿no? Pues sí, pero acuérdate que este es un proceso, la inseguridad no se puede resolver de la noche a la mañana. Habrá acciones a corto plazo que te empiecen a dar resultados, y acciones a mediano plazo que ya vayas viendo resultados más tangibles. Así como hay situaciones...